Según alcalde de las zonas afectadas por sequías, son muchas las familias que han perdido todo y que han quedado completamente en la calle. No somos capaces de poder, entonces necesitamos que el gobierno intervenga, pero pronto, de inmediato, y que de hecho, pues nosotros, la población está necesitando apoyo. ¿De cuánta población? Estamos hablando de mi lugar, mi municipio son 15 mil personas. ¿Miembro de familia? Esto es la población, estamos afectados 5 mil directamente, el resto, pues si no hay cosecha, que todo es de acto consumo, todos igual estamos afectados. ¿2.702 familias? ¿Y cuántas personas? 8.502. Estamos sufriendo una pérdida de casi un 80%, así que esta situación nos tiene sumamente preocupados, y por esa razón pues andamos buscando estrategias de qué manera poderle ayudar a la población. Estas serán las acciones que estaría implementando el gobierno en estos municipios. El Comité Técnico Interinstitucional en el tema de sequía ha venido abordando y que hemos estado ya atendiendo a las familias que han sido más afectadas de manera severa en diferentes zonas del país que comprenden el corredor seco. Las acciones son puntuales en el enfoque hacia la seguridad alimentaria a las familias que se han visto afectadas. En la mayor parte del territorio nacional, la canícula anunciada por los expertos en metodología afectó los cultivos especialmente en el corredor seco o zona sur del país. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Ingrid Almendares.